¿Mayores? No estáis solos. Desde hace meses estamos hablando de que el coronavirus ataca a los más débiles, a los que tienen alguna patología previa, a los ancianos, a partir de 75-80 años. La verdad es que resulta especialmente cruel. En un principio decíamos primero que eran cosas de China, luego decíamos casi casi como minusvalorando la gravedad, que bueno, que esto solamente atacaba a los mayores, ya habrán vivido lo suficiente. ¡Qué crueltad, eh! ¡Qué salvajada! Yo me imagino esos pasillos atestados de abuelos, muchos agonizantes. Me imagino tantos abuelas y tantas abuelas, sobre todo, solas en casa, y no te digo las residencias de ancianos. Sinceramente, no tenemos derecho, porque esos mayores son los que hicieron nuestra transición, esos son los que consiguieron esta España y esta Europa, después de la guerra civil y después de las grandes guerras, y estos son los que consiguieron nuestro bienestar y que ahora estemos en este estatus. No tenemos derecho a dejarles solos, por solidaridad, por supuesto, y por todo lo que se les debe. Así que, sinceramente, mayores, no estáis solos.